La verdad es que siento que te quiero yo a ti La verdad es que siento que estoy completamente enamorado de ti Siento que todavía te quiero que te amo a ti Es que sí, te amo a ti Siento que te quiero muy bien de ti Siento que estoy completamente enamorado de ti Te quiero que te amo a ti Siento que sí, yo te quiero a ti Me enamore de ti Pero estás muy bien de ti O sea, por eso yo te quiero así Siento que tú es la verdad Es que tú es la verdad Quiero que todavía te quiero que te amo a ti Y yo te quiero que te amo a ti Entonces es que tú es la verdad Siento que te quiero a ti Siento que te quiero que te amo a ti Siento que te quiero a ti Te quiero todavía, estoy enamorado de ti Me enamore de ti